Nosotros con Manuel vamos a trabajar fuertemente primero en el perímetro. El alambrado está roto, las circunstancias no son las mejores. La idea es colocar con Manuel un sistema de molinetes que también le dé seguridad y transparencia al sistema para que sepamos y que la gente sepa que la plata que entra en la República, que va a un fondo con afectación, vuelva a ser invertida en la República. Y para eso necesitamos un sistema con transparencia que le podamos contar a la gente cuánto entra y cuánto se invierte en este lugar. Así que lo que queremos es que vuelva a ser el primer, lo que fue, el primer parque educativo y temático de América. Esto es un lugar muy importante, es un patrimonio nacional. Esto tiene que ser un lugar para todos, pero especialmente para los chicos del país. Y si vienen de afuera mejor, pero que sepan que acá es un lugar donde pueden estar y que sea un lugar amigable, donde pueden aprender a través de la experiencia, vivir una experiencia y aprender, eso es el desafío más grande. Va a volver el tren, ya la gente de Etrich está trabajando, hay relevamiento de vías, ya empiezan en estos días a trabajar en las vías. El tren va a volver en unos meses, el barco fue sacado después de 65 años y logramos llevarlo al astillero, a quienes les agradecemos muchísimo, Río Santiago, a la gente de la UOCRA, a la gente de la unidad de camioneros. Ese es el gran desafío, que vuelva a ser eso, un orgullo para todos.